Está así, y él puede bloquear esto y las derechas, pero el pinche ya nunca lo bloqueaba. Mucha atención, porque Oscar de la Hoya descarta pelea entre Ryan García y Rolly Romero. Está terminado, quedó expuesto, esto y más en este tu canal favorito, suscríbete. Oscar de la Hoya expresó que luego de la actuación ante el mexicano Cruz, las debilidades como peleador del Rolly Romero quedaron al descubierto y por eso no hay nada que trabajar entre él y Ryan García. Oscar de la Hoya, promotor del gom del Boeing Production, descartó por completo una posibilidad de pelea entre Ryan García y Rolando Rolly Romero porque afirmó que el ex campeón de las 140 libras está terminado y quedó expuesto después de su derrota por knockout ante Isad Pibul Cruz. ¡Órale! En entrevista con Fit Hub de la Hoya, expresó que luego de la actuación ante el mexicano Cruz, las debilidades como peleador del Rolly Romero quedaron al descubierto y por eso no hay nada que trabajar entre él y García. Rolly está terminado, quedó expuesto. Me cae bien como persona, cuando hablé con él fue educado y buena persona, pero con toda la basura que habló de mí, ya no lo respeto, como un peleador. Arriba en el ring, quedó expuesto. Así que no hay nada que trabajar entre Ryan y Rolly manifestó. Después de dejar a un lado a Ryan García y aceptar la pelea con Pibul Cruz, Rolly Romero dijo algunas cosas en contra de Oscar de la Hoya y el californiano que no fueron del agrado del promotor. Por ello, la caída ante el mexicano le pareció tan graciosa al excampeón mundial que no desaprovechó el momento. El Pibul Cruz viene de dominar de principio a fin al Rolly Romero y le cayó la boca como prometió antes del combate el pasado 30 de marzo para coronarse campeón en las 140 libras. El estadounidense no pudo en ningún momento contrarrestar el poderío del mexicano. Desde el comienzo fue lastimado con fuertes golpes, pero pudo sobrevivir en varias ocasiones hasta que en el octavo del referee detuvo el combate tras una lluvia de puños. Por ahora, se desconoce cuáles son los próximos pasos del Rolly Romero. Anteriormente, el estadounidense estuvo interesado en una pelea con Ryan García, pero ahora que no tiene el cinturón, no parece posible que pueda suceder. Otra opción sería enfrentar al venezolano Ismael Borroso, a quien le ganó por una detención polémica del árbitro Tony Wicks, quien se convirtió en campeón interino de la AMB y está pidiendo la revancha. Ryan García, de 24 años, ascendió a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte frente a Herbota Dive en 2023 y debutó en un éxito en la nueva categoría tras noquear a Oscar Duarte para intentar coronarse campeón mundial. El boxeador mesoamericano posee récord de 24 triunfos, 20 por knockout y un revés en su carrera profesional. Por su parte, Rolando Roller Romero, de 27 años, excampeón de dos divisiones de peso y ahora para volver más fuerte para sacudirse estos nuevos revés en su carrera ante Pitbull Cruz e intentar coronarse nuevamente en las 140 libras. El estadounidense tiene marca de 15 victorias y 12 por la vía rápida y dos derrotas. ¡Suscríbete al canal!